Bailemos otra vez 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 Y bueno, yo creo que Costa Rica está listo para bailar otra vez es la frase que va a distinguir esta campaña y es lo cual trae de vuelta Chayán a Costa Rica con la gira Bailemos otra vez Tour después de agotar todos los conciertos en Estados Unidos el día de ayer, Centroamérica fue las siguientes fechas que se anunciaron y vamos a empezar ahora con lo que nos corresponde y queremos mostrarles un poco lo que va a ser la campaña de anuncio para este concierto El artista con un carisma único y especial conciertos anotados en tiempo récord Bailemos otra vez Tour total energía ritmo y romance en un nuevo espectáculo con ídolo por excelencia 5 de abril Estadio Nacional entradas a venta en ticket.cl danza cero disponible a tres veces Provoca me Bailemos otra vez Tour el concierto más esperado para el dos mil veinticinco la copa y el vino tú y yo vamos juntos produce CMN y el vino y bueno esta es la información que estábamos no solamente nosotros creo que todo el país estaba esperando ya ya se va a estar presentando el próximo 5 de abril en el Estadio Nacional esta que se ha vuelto su casa en las últimas visitas y lo importante es que vamos a salir a la venta el día de mañana esto es importante que la gente nos había preguntado y algo que es muy importante para nosotros es que Believe quien ha estado a cargo de las últimas visitas a Chayán a Costa Rica en esta ocasión se une con CMN que es una de las empresas líderes de entretenimiento a nivel latinoamericano lo cual promete que lo que vamos a traer a Costa Rica es una de las mejores giras que ha presentado Chayán en los últimos años estamos muy contentos agradecerle a nuestros socios comerciales al BAC a nuestra disquera Sony Music que ya estamos trabajando fuerte que ahora nos dio una noticia impresionante 73 semanas bailando bachata en los Charts de Costa Rica un record que pocas veces se ven y me recordaba un doble disco de doble de platino doble de platino entonces imagínese lo que ha sido este lanzamiento que algo que hablábamos con la Oficina del Artista es que están muy contentos porque este relanzamiento de Chayán por decirlo así lo ha puesto de nuevo a nivel de los artistas más seguidos de mayor expectativa y que ha generado mayor euforia con esta gira entonces el disco nuevo también ya son varios sencillos que estaban rotando entonces ahora yo creo que teniendo esto claro vamos con la siguiente información que es el formato y las entradas para el concierto este concierto está en la configuración de medio estadio largo importante son 31 mil boletos los que se van a poner a la venta a partir de mañana las diferentes localidades que tenemos tenemos Ox Chayán en 174 colones superfanas zona vaca silla silla preferencial todas estas primeras localidades que les acabo de decir son las sillas que son estos bloques que ven acá de colores la parte de atrás la zona blanca vendría siendo la gramilla general y después tenemos lo que es propiamente las graderías que tendríamos la zona de platea balcón sombra y estos laterales de norte y sur que son graderías generales las dos localidades que no son numeradas las únicas dos es el general de pie y las graderías generales todas las demás localidades son numeradas importante tenemos el beneficio de tasa cero para todos los tarjetamientos de OAC este beneficio hace que tengamos precios sumamente cómodos tenemos precios desde los 10.000 colones a 3 meses en las cuotas PAC y la entrada más cara que es el box Cheyenne donde estamos prácticamente al frente del escenario pasamos a tener una cuota de 58.000 colones entonces son precios bastantes accesibles que hemos puesto partiendo de que es uno de los artistas más esperados para el próximo año y como les digo vamos ahora con la información de cuando y como vamos a salir a la venta el día de mañana el 16 de octubre a partir de las 10 de la mañana estaremos saliendo a la venta con la preventa de American Express del PAC el día 18 que es el viernes estaríamos a la venta con las tarjetas PAC y a partir del lunes 21 a las 10 de la mañana vamos a estar a la venta con todas las tarjetas de crédito o débito del mercado importante vamos a asegurar en todas las etapas que las personas tengan acceso a las diferentes localidades por lo cual tenemos un número determinado un porcentaje del aforo que va a salir en cada una de estas etapas ¿por qué? porque no todos los clientes van a tener los primeros dos beneficios pero sin duda alguna creemos y según lo conversamos con nuestra empresa etiquetera que en esas dos primeras etapas de la preventa AMEX y la preventa PAC creo que la reacción va a ser bastante fuerte y lo que hemos visto en redes sociales después del anuncio el día de ayer es que la efusividad que tenemos con esta nueva visita de Chayac es una de las más altas que hemos tenido en los últimos conciertos y partiendo de esta información cualquier duda cualquier consulta que tengan este es el momento para poder evacuarles y de nuevo agradecerles su visita a esta rueda de prensa pero en menores de edad no van a tener ningún problema para donde pueden estar en cualquier lugar así es Sergio de hecho parte de lo que nosotros conversamos con la oficina del artista es que eso es un show para todo público en toda la localidad entonces las personas menores de edad de 13 años o ahora se tienen que ver con un abismo pero pueden adquirir en cualquiera de las localidades no tenemos zona diferenciada de mayores o menores de edad si algún fan club quisiera apartar digamos como siempre lo han hecho las sillas de adelante se puede comunicar con ustedes o como en este caso la venta de los paquetes de fans es solamente a través de la página de Chayanne y CMN Events que son las empresas que ellos se encargan de esta parte nosotros como productora local no tenemos un espacio o una preventa exclusiva para fans club pero como les repito si hay paquetes y de gente que tiene suscripciones a Chayanne.com que posiblemente van a recibir un correo entre el día de hoy y el día de mañana perfecto alguna otra pregunta ok bueno partiendo de esto entonces como les repito muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva prensa importante en sus carpetas encontrarán un código QR en la parte de atrás ahí se puede descargar toda la parte digital el comunicado de prensa todo va a tener acceso acá otra cosa que también es importante es que todo lo que vayamos a salir de aquí en adelante información de la preventa evolución como han estado los porcentajes y esperemos que un pronto sold out se los vamos a estar haciendo comunicar por medio de las redes sociales de Belif o bien por los comunicados de prensa que pueden llegar por parte de Rebeca o de la empresa y de nuevo agradecerles por la visita tenemos un espacio ahora de Coffee Break para todos ustedes por favor adelante lo que es café refrescos en la repostería y todo lo que es el proceso de cobertura de seguimiento de este concierto igual se puede escribir con Rebeca o también el correo de acreditaciones arroba Belif y de nuevo agradecerles el apoyo porque parte de los éxitos que hemos tenido Belif últimamente con nuestros conciertos es el respaldo que tenemos de ustedes como medios de comunicación y el estar ahora aquí anunciando este concierto que sin duda es uno de los más esperados para el próximo año no nos cabe duda que las noticias van a seguir siendo muy buenas para todos entonces de nuevo muchas gracias por estar acá y cualquier duda ya está con Rebeca conmigo vamos a estar por aquí ahora compartiendo con ustedes listo muchas gracias